Durante el pasado Congreso Nacional de la AMBEC, PURINA, División de Alimentación Animal de la Empresa Transnacional Cargill, presentó a los asistentes del foro especializado una serie de herramientas preiniciadoras como parte de su programa nutricional para cerdos Young Animal Nutrition. Este concepto viene a reforzar básicamente la parte inicial de la nutrición de los lechones, innovando con el paquete tecnológico que PURINA lo ha caracterizado, respaldado obviamente por la empresa de Cargill. En esta parte los lechones realmente necesitan un cuidado muy específico y si estos detalles finos los llevamos a cabo, pues estamos garantizando la productividad, sobre todo de sistemas de producción medianos y pequeños, es donde realmente nos estamos enfocando con esta gama de preiniciadores. Con un inventario superior a los 17 millones de cerdos en México, los preiniciadores para la alimentación porcina de los pequeños porcicultores, nueva adición al portafolio de PURINA, están enfocados en controlar el nivel de proteína fermentable a través de ingredientes de fácil digestión con el objetivo de reducir las diarreas. Hay una salud intestinal que debemos garantizar para obtener un mayor aprovechamiento de los nutrientes, aseguramos una viabilidad de un animal más sano, en esencia estamos trabajando sobre eso. Los preiniciadores de PURINA se dividen en tres etapas para, según nos comentaron, optimizar el uso de la proteína en la alimentación en los cerdos. Lo que estamos tratando de hacer es que al cliente se le haga mucho más fácil, que a este productor se le haga mucho más sencillo administrar el producto y lo estamos haciendo de una manera muy sencilla y muy didáctica, con sacos dosis para que él sepa cuánto administrar. Con el objetivo de reducir las emisiones de nitrógeno en los cerdos, entre otros beneficios, estas herramientas se enfocan en el desarrollo del sistema digestivo, ayudar al crecimiento y la obtención de una ganancia de peso ideal. En este caso, Edwin Moreno, integrante del equipo de PURINA, explicó la implementación del programa ya en las granjas familiares. Estamos buscando que al porcicultor le sea mucho más fácil esta administración, es decir, por ejemplo, en el caso del número uno, él tendría que dar 1.6 kilos por cada puerco, tiene el saco de 16 kilos. En el caso del número dos, él tendría que dar dos kilos por cada lechón y son dos sacos que nos generan este consumo. En el caso del número tres, tendría que dar 5.6 kilos en promedio y lo cubre muy bien con la parte de dar tres sacos. El concepto está basando en que PURINA busca apoyar al pequeño porcicultor, dotándolo de productos para el desarrollo de los animales, pensando en proporcionarlo justo en la medida que lo necesita. Lo que busca PURINA básicamente es estar de la mano del productor, tener con él la mejor tecnología, pero también que la tenga como él no la necesita, porque a veces queremos darle lo que probablemente un productor más grande necesita, pero tenemos que irnos también a la parte en la que él le sea mucho más fácil, más fácil de entender y que esté a la mano de su bolsillo. En el entendido de que en México se tiene una porcicultura tecnificada, pero también contamos con una producción familiar en la que, con pequeños productores, se abastece la carne de cerdo en diferentes regiones del país. El uso de los preiniciadores está enfocado en cubrir este tipo de sector con la misma eficiencia, eficacia y tecnología. Fíjate que la porcicultura en México es un mercado que independientemente del tamaño, el porcicultor siempre demanda nuevas tecnologías para tener mejores resultados y la verdad es que cada vez que nosotros lanzamos un producto al mercado, cada vez que obtenemos mejores resultados, ellos se ven muy emocionados o se ven muy interesados en poder tener acceso a estos productos y que no se les considere por ser granjas pequeñas de menos valor. Desde porcicultura.com nos despedimos y los dejamos con el mensaje que envían en Purina, quienes los invitan a visitar sus más de 4 mil puntos de venta en el país con 300 distribuciones a nivel nacional, donde pueden conocer este y otros productos de su portafolio. Nos vemos en la próxima. Bueno, la verdad es que aprovecho esto para invitar a todos nuestros clientes que se acerquen con nosotros a nuestras instituciones, como lo mencioné. Estamos siempre dispuestos para apoyarlos y que prueben estos nuevos productos que realmente vienen a complementar nuestro portafolio y lo vienen a fortalecer para obtener sus resultados.